¡Buenas! de diciembre hasta el 31 este evento donde daremos game passes y algunas veces frutas permanentes, así que aprovechenlo gente, apoyen bastante al canal para que en otras épocas también hagamos estas cosas y pues nada, sin nada más que decir, ahora sí pues hay que darle con este video ¡Muy bien mi gente! El día de hoy por fin vamos a probar la Cyborg, como se los dije en el video de la Fishman y pues bueno gente, vamos a ver entonces la habilidad vamos a comprobarla, la última vez checamos como estaba la Fishman y bueno, nos pareció brutalísimo la defensa como se activaba y te bajaban literal nada más 100 de vida los puños pero vamos a ver ahora que onda con esta la primera cosa que me gustaría ver sería obviamente el daño, la ofensiva que tiene, la habilidad AOE la cual lo convierte, como les he dicho muchas veces en algo muy poderoso porque es literal como tener el humo de esta Venom y como bien saben, el humo de la Venom carrea muchísimo así que vamos a ver que onda aquí la activamos, como podemos ver va bajando vida, va bajando ahí, tuki 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 y la cantidad total que baja de vida a un NPC es de 5100 o sea, no es poquito 5100 a un bendito NPC yo digo gente, ahora que lo estoy viendo creo que la raza Cyborg podría ser muy buena para farmear nunca lo he probado, pero a ver viendo esto, yo creo que está buenísima para farmear, así que vamos a ver si tenemos alguna persona con la cual podamos testear esta habilidad para ver cuánto le baja a alguien con Haki muy bien gente, ya conseguí por acá a nuestro Dumi con el cual vamos a probar todo esto así que vamos a ver entonces, la activamos y vamos a ver cuánto le bajamos gente, ok bastante vida bastante vida 3600 ok, definitivamente esta habilidad baja casi casi lo que baja una ulti de Soul a ver, que yo sepa la Soul baja como 4700 sin Human para los que, bueno por ahí tienen la duda o sea, es impresionante lo que llega a bajar de vida y que, ah amigo no sé si se dieron cuenta pero este hermano tiene 30 millones de Bundy yo tengo 15 millones ponle una media vamos a dejarlo así redondeando y él tiene 30 millones o sea, yo le bajo 3600 de vida a una persona que es 30M o sea, brutalísimo simplemente increíble miren, hasta se nota la cantidad de vida que le bajo no tiene sentido Banda o sea, esta raza en todos los aspectos a mí de verdad es más, si yo la utilizara sería otra historia en los PEP se los juro porque increíble la carrera que da esto ahora, bueno vamos a ver con los NPCs cuánto me bajan de vida o bueno, ¿sabes qué? vamos a probar con nuestro compañero ¿no? siempre lo vemos con los NPCs vamos a ver con este compa a ver, ahí está unos clics perfecto 1154 ok ojito 1154 me baja con clics normales ahora dame clics en Cyborg perfecto ahora sí mete, mete, mete pum, ahí está perfecto lo tenemos lo tenemos creo sí, sí, lo tenemos perfecto lo tenemos gente muy bien muchas gracias compañero como pueden ver aquí ya tenemos el daño que bajó es este de acá arriba es bastante notorio y son 808 a ver definitivamente la Cyborg está acá en ventaja porque la Cyborg creo que te hace te hace que te bajen como 360 o 400 no recuerdo bien por ahí está la media y con esto 800 definitivamente no tiene tanta defensa como la Cyborg digo como la Fishman pero chuta amigo o sea sí tiene demasiado igual o sea para que te dé daño o sea que puedas hacerle daño a tu oponente y que aparte te reduzcan casi el 50% de daño está brutalísimo en definitiva muy decente ahora bueno ya una vez testeado todo esto pero vamos muy sabroso el temita con la Cyborg llega por fin el momento de probarlo y obvio claro que sí compañero lo voy a probar con la bendita Fenix porque es mi mine y bueno yo sé que a muchos de ustedes les gustaría ver qué pasaría si utilizó la Cyborg con mi Fenix ya lo vieron con la Fishman y fue bueno creo que sí lo vieron ¿verdad? creo que fue no de hecho creo que no lo hice sí sí ok ya recuerde gente ya recuerde sí había probado la Fishman con la Fenix y estuvo muy brutal de hecho creo que recuerdo me maté un Michi con el set de Fishman y de Fenix bueno creo recordar ahí modifíqueme si me estoy equivocando pero pues bueno vamos a ir a la arena para hacer pvp con el compañero de 30M y bueno de paso para que puedan ver el potencial de esto excelente gente ahora sí estamos listos nos acabamos de activar en la arena para poder hacer el pvp así que pues nada disfruten bastante yo también voy a disfrutar y les voy a decir cómo me voy sintiendo con esta raza puede dejarme impresionar y vamos a ver qué onda comenzamos en 3 2 1 go algo que me gustaría comentarles gente es de que este brother es Fishman ok así es que aquí se van a ver muchas cosas ok perfecto oh dios oh amigo venga ok no cae una trampa no me ha activado la Cyborg por qué no me la ha activado porque tiene la la Fishman amigo pero ahorita ahí está lo agarramos nos activamos la Cyborg ahí le bajamos vida le bajamos vida se le activa su Fishman no pasa nada perfecto no amigo la ventaja es literalmente superior bueno le dio un lagazo lo va a esperar un poquito ok perfecto no amigo la ventaja que está teniendo la Cyborg definitivamente se nota gente la verdad puta que ventaja que está teniendo esto ok ahí me lo esquiva y ahí le pego perfecto ok otra ronda ok 3 2 1 go perfecto muy bien vamos a darle gente ahí está que cagado ahí ahí le pegué perfecto no la agarré no pasa nada lo agarramos con esto uy dios que movida ah de hecho recuerdo gente que la melee es lo que bajaba la defensa la Cyborg pero si lo hacías con fruta creo recordar que si le bajas más vida a un Cyborg algo había escuchado de eso pero no estoy seguro gente no me crean mucho ok no tengo la Cyborg activada eso es un F total de acuerdo lo tenemos lo tenemos con Toy Cyborg bueno amigo se activó justamente la Fishman es que ni siquiera estoy jugando como muy tryhard estoy jugando a pura defensa de esta Cyborg amigo bueno ahí me estoy confiando mucho está perfecto uy me confío me confío ay no me confío me confío gente me confío me confío activa otra raza activa no se activó la raza amigo me confié la verdad iba en ventaja total y me confié por andarme confiando gente a ver bueno vamos a hacer la última ronda ok ahora si gente sin confiarme ahora si voy a sacar los Insanon gente pendientes ahora si esto le va a costar amigo le va a costar la jugada que hizo ahí está perfecto ahí está perfecto no tengo la de esta no pasa nada no tenía sentido la cantidad de veces que me deje pegar eso uy ya está no tengo tp es gente ah me lleva la que me trajo de que me enojé le va a meter presión amigo para quitar ese Ken Haki que para eso tengo la Cyborg ok se activó eso no pasa nada ok la tengo de nuevo perfecto no me la voy a activar porque ah bueno me la activé por instinto amigo no me la iba a activar se los juro pero me pasó por accidente ahí está perfecto la agarramos Tuki Tuki venga 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 ah si tenía pensaba que no tenía venga no amigo como la estoy cagando eh a ver lo terminamos con Cyborg lo terminamos con Cyborg no se la espera no se la espera no se la esperaba amigo no se la esperaba esa él no se esperaba que lo matara con Cyborg eso es cagado amigo es cagado saber que tienes a tu oponente pero al final tu oponente tiene una Cyborg y está full vida eso está cagadísimo amigo no 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 igual muy potente el tema gente una pelea de Cyborg y Fishman es como que depende si el Fishman se guarda su raza bien no le pasa nada brother pero si no se la guarda chuta amigo es que un Cyborg destroza pero bueno gente pues estas fueron las pruebas de la Cyborg la verdad sigo con mi misma opinión la raza es en definitiva la más rota actualmente no cabe duda en absoluto de que es la mejor y bueno igual ustedes comentenme que opinan ustedes creen que de verdad es la top 1 indiscutible o creen que es otra yo la verdad aquí miren hice un claro ejemplo pico una persona 30M que usa Fishman y pues la verdad la Cyborg por lo menos desde mi punto de vista siempre tuvo un poco más de ventaja que la que la Fishman o sea la Cyborg pero pues no se igual ustedes tienen la palabra final ya saben si te gusto déjame tu like comentame como siempre que otros videos quieres que traiga y pues no se gente ya veremos en las próximas probamos mi Human para ustedes y ojo ojo al dato estoy diciendo esto porque yo ya sé usar la Human este video no va a ser para probarla como tal va a ser para enseñarles a utilizar la Human como lo hacen los insanos así que ya saben comentamelo por ahí si te gustaría y ya nos estaremos viendo hasta la próxima adiós ¡Suscríbete al canal!